Madre mía, aún me acuerdo de cuál es el botón Que no ha empezado aún, que me pingas Da igual, que busque A quién le importa, joder Que busque, que busque Madre mía, vamos a reventar Cómo eran los controles de este juego No, en serio No me acuerdo cuál era para cada botón Eh, voy yo, ¿no? Sí, venga, a tope ¡Para calentar! ¡Negro! Esto no es competitivo, ¿no? Eh, sí No, no es competitivo Hostia, sí que es XD Ay, ay Yo sí te valoro esto, eh Madre mía, Willyrex ¡Nos mete! ¡Woo! ¡Au! ¡Woo! ¡Qué malo! Lo he fallado todo, pero ellos también Por ejemplo, por ejemplo, Michael Jackson ahí, tío ¡Au! ¡Tan tan 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 Ahí va Dale, dale, dale Ok Ay, me he equivocado de lado ¡No! Unusual Unusual no ver ¡No! ¡Lo han movido! No sé jugar este juego hace mucho tiempo Dale Germán, síguelo, síguelo ¡Tengo el poder del amor en mi cuerpo! ¡Dame tu poder, Pegaso! ¡Pegaso! ¡No! ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Ole, Pegaso! Ahí, de repente ¿Has visto mi nombre? ¡Qué épico! ¡Madre mía, señor! ¡Pegaso! Hoy te han dado, hijo de la gran puta Hoy también quiero eso No sé, tío, creo que me lo han dado porque es molo Hostia Germán, que si ponemos, que si dimos para el otro no te molestas en el vídeo, gente ¡Oh, fuck! Como gano tanto dinero Porque se está borrado, hijo de puta Siempre ¡Woohoo! ¡Jajaja! Te veo un cabezazo ahí al balón, tonto ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! El retraso ¡Vámonos, loco! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Vale, ya le pillo el ritmo otra vez al juego ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, de cabeza! ¿Te mete Willy? ¡Hostia, lo siento Willy! ¡Maglendash! ¡Oh, papá! ¡No, papá! ¡Para, papá, papá! ¡Para, papá! ¡Para, papá! ¡Olé! ¡Para, papá! ¡Para, papá! ¡Joder, tío! ¡Oh! ¡Ay, papá! ¡Para, papá! ¡Para, papá! ¡Oh, tu puta madre! ¡Oh, fuck! ¡Ya que le doy! ¡Ya que le doy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sube para arriba! ¡Sube! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no tengo turbos! ¡Eh! 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 ¡Joder! ¡Que te quites de en medio, puto negro! ¡Oh, se lo hemos reventado, gente! ¡Tengo un mando yo de mira de jugar al Devil May Cry, tío! Lo que hable es limpio un poco ¡Ay! Soltando a Billy por la boca jugando al... al Devil May Cry, eh! ¡Pero de roña, joder! Porque no me ducho ahorita, ¿sabes? ¡Suele pasar! ¡Estoy grabando esto y no voy a decir estas cosas! La digo de coña, ¿no? No pasa nada, supongo que todo el mundo entiende la parte humorística del tema Sabes que no, todo el mundo no lo entiende Bueno, no, la verdad es que no, la verdad es que la gente es muy retrasada Pero bueno, quien vea estos vídeos, pues somos tú y yo y ya está, así Yo siempre lo... ¡Pero, tío! ¡Jo, Germán! ¡Ay! 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 ¡Germán! Germán está apagado fuera de cobertura mirando de lejos ¡Buena! ¡Buena! ¡Madre mía! Que te la ha dejado a ti en realidad, ¿no? Que no quería darle No, no quiere decir nada, pero... ¡Oh! ¡Dios mío! Estoy, estoy, estoy intratable Joder, esto... ¡Joder, Pegaso! ¡Dame tu poder! ¡Tu poder, Pegaso! ¡No! ¡Madre mía del señor Pegaso! ¡Que te follabas! Pegaso Que partida más intensa, tío El competitivo de este juego es que... ¡Voy, voy, voy, voy! De el poder de Pegaso ¡Dios, Pegaso! ¡Ahí, Pegaso! No sé qué me ha dado con Pegaso Pero es que en 6 ya decían eso y me hacía mucha gracia ¡Madre mía! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me ha explotado, papá! Te voy a reventar la cabeza, negro ¡Madre mía! ¡Joder, tío! Le he dado con mal ángulo ¿Dónde estás, negro? ¡Ay! ¿Por qué grito? Alguien me lo pregunta Alguien me lo pregunta, no, alguien me lo explica Alguien me lo pregunta Y te viene alguien y dice, oye, ¿por qué gritas? ¡No me lo muevas, hijo de puta! ¡Que lo tenía a tiro! ¿Te has chocado conmigo? Eh... Que si nos tenemos que pegar, nos pegamos, eh ¡Que no pasas, tío! ¡Que no pasas! ¡Eres muy malo, Shadow! ¡Of the Colossus! ¡Fadow! ¡De Hedgehog! ¡Ah, no! ¡Fadow! ¡Es el de Hedgehog, tío! ¡El hermano de Sanic! ¡SANIC EX! ¡SANIC EX! ¡OLE! ¡Ay, mierda! ¡Es español! ¡Se tiene que notar! ¡Tengo que decir, ole! ¡Y chica guapa! ¡Y chica guapa! ¡Chica bonita, España! ¡Ole, ole, toros! ¡Ole, ole, toros! ¡Chica guapa, España, bonito! ¡Para esto! ¡Para ella! ¡Y ya está! ¡Y así será la nueva partida del Rockenly!